¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Adivinen qué estamos haciendo. Le vamos a cambiar los amortiguadores a acá, ¿no? Sí. Amortiguadores y le tenemos que cambiar la casoleta porque como que... Ya están moridas. Como que... Están fallecidas. Mírame. Bueno, acá el Brian sacó una. ¿La tenés ahí? No, tengo que... ¿Esto, boludo? No, eso no es la casoleta. Ah. Y bueno, fue muy chiste que era lo que pegaba acá. Me comí un rejazo. A ver. ¿Esto es la casoleta? Este no es la casoleta. Ah, pero no, no. Están matadas. Ah, no sé cómo... No, no, no sé cómo viene nueva. ¿Viste? Ya se metaba. Uy, pará. No, no. Ya está. Bien, yo... Porque capaz... Vos la ves así y capaz nueva es así alta, ¿entendés? Está todo machucado. Y a ver ahí. No, no, porque igual está flotado. Está todo reventado, ¿eh? No tiene líquido directamente ya. Vamos a desarmarlo. No, no, no hay líquido. No, no hay líquido. No hay líquido. No hay líquido. líquido se le puede hacer y va a mejorar pero si el retene está roto hay que cambiar así que ahora lo vamos a llevar a reparar tenemos uno afuera y el espiral está ahí no está matado es raro viste el de zinc es más finito claro son diferentes aclaro porque vos estás acostumbrada con él es el segundo no sirve ni pat bueno después de darle duro y parejo quedaron así lo viste amor sí quedaron flamas están hechos mierda pobrecito pero bueno nada que un poquito de amor los pueda salvar bueno recién llegamos de dejar los amortiguadores para que los arreglen como la motita nueva recómoda el ciclo pero bueno que vamos a hacer ahora ahora estoy revisando porque tiene un corto en las luces yo le compré unas luces nuevas hay continuidad que significa que no tendría que haber continuidad y significa que en algún lado hay un corto y vos decís que esté porque tampoco anda el velocímetro no ni tampoco anda como se llama el cable del ahí no sale el nombre del freno de mano acá así llega es todo tan chiquito ahí está el quilombo miren cómo están los cables de este lado están todo cortajeado y seguramente se estaba tocando un positivo con una masa por eso estaba haciendo contacto ya ahí los separé y ya no lo hace así que ahora pongo un fusible donde va y le doy contacto si salta es porque está si no salta porque era ese problema y si salta es porque tenemos otro problema igual ya el tester me está diciendo que ya el problema es esto en estos momentos me gustaría ser famosa para que me hagan canje porque la verdad que me desglataron el ojete con estas luces led boludo no puede él quiere ni comprar todos los más caros las más variatitas estaban 7k esta 17.500 7k cada una la torcera no había mucha diferencia bueno no importa la cuestión más el tarro de gasolina con todo lo que vengo gastando roto lo tengo ya el ojete bueno ya tenemos casi todo en punca con el K ya tenemos hecho todos los mantenimientos, los filtros, todo ya funcionan las luces no funcionan las luces altas porque tiene un corto con las luces altas por eso las anulé, lo que voy a hacer después es bueno antes de llevarlo a la BTV voy a sacar todo el ramal o directamente desde la fichita desde el tablero digamos desde la palanquita desde acá desde acá voy a sacar un cable directamente que vaya hacia las luces para que active las luces altas y evitar el corto porque si no voy a tener que sacar todo el ramal y ver dónde están porque todos los cables están como viejos, están como quebrados pero bueno vamos a ver y ahí Abril está fijando la parte de arriba de los amortiguadores porque lo va a pintar así que esto queda bien negrito todo y ya va quedando más prolijito voy a ver si consigo una máquina de vapor para limpiar todo ahí y poner una batería de 65 para acá que vaya el plástico cobertor original que lo tenemos en realidad el auto tiene todo, pasa que la mayoría de las piezas están rotas y hay que repararlas pero bueno, una vez que ya tengamos mañana los amortiguadores, que le instalemos los amortiguadores lo vamos a salir a probar, que haya quedado todo bien el resto de las cosas están bien, están sucias nomás y después vamos a empezar a encarar todo lo que es el tema de la chapa y los pisos para ya dejarlos liquidados así lo antes posible podemos llevar el auto hola, yo quiero plotearlo hola, ¿qué qué? quiero plotearlo tú lo estás spameando todo, le sacas el hype a la gente pero nadie sabe a qué color ah bueno, eso sí quiero plotearlo, así que a alguien si quiere colaborar con mi bolsillo vamos a meterle al tema del ploteo así que pasamos a la parte que ya tenemos los amortiguadores listos bueno y así quedaría bajito porque nada, ahora no tiene el amortiguador le dejamos todo armadito con unos tacos abajo para que va a quedar acá afuera así que lo dejamos ahí todo como si estuviese armadito el auto tres ricos doritos después sé que está re peor el deporte día pará, avísame estamos post navidad y todo que no conseguimos repuesto porque estaba todo cerrado al otro día que fuimos, teníamos cosas que hace y todo así que ahora fuimos a comprar los fuelles para los amortiguadores ahora los vamos a armar y preparar se puede pintar en negro eso no me gusta no se ve igual no me gusta parece el plástico que va en el baño donde te lavan las manos abajo eso es ¿será más barato eso? ¿por qué no? porque es la mía que cumple exactamente no me va a poder estar tapando sí, sí, sí intentando poner a ver, esperá quiero ver si se ve, mirá eso no se ve no, 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 horrible me agarra un silla en los ojos eso no, 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 horrible ay, la puta madre quita su tafa, ¿no? bueno, estaba grabando y justo vino ¿cómo llamas? el Juancito no se ve el coso así se ve qué feo, boludo no se ve qué horrible esos cosos celestes y bueno, parece la manguera del baño horrible bueno, ya estamos poniendo el primero el primero y queda esto y ya estaríamos, ¿no? ¿eh? ya estaríamos sí ya quedó todo listo tengo que comprarle las casoletas de los dos lados ¿cuánto me querían cobrar? 20k cada uno 25 24 igual, a ver están matadas sí, pero todavía tienen un poquito de vida útil igual me parece re caro o sea, son casoletas que tranquilamente las puedo fabricar voy, compro la goma voy al tornero armamos una casoleta escujuda, bien pedula y chao bueno ahora voy a ver si le puedo conseguir la parrilla esto no sé si se lo voy a pintar o si directamente compro uno nuevo y después como para lo último le voy a comprar las mangueras las mangueras no los cables Ferraz ¿qué decir? y esto le voy a pintar todo negro y le ponen una H y al lado Betek ahora estaría bueno limpiar el guardaplast todo eso que quede limpio igual vamos a hacer una cosa porque todavía queda la duda cerramos ahí ¿qué es el guardaplast? todo esto todo esto todo esto está limpio eso ah, me voy a contar esto es negro porque le agarró lluvia bueno, pero después lo lavamos sí, después vamos a lavarlo bien zarpado los discos tienen vida útil todavía sí, estamos ramas no toqué mucho de última que tiene un espárrago cortado hay que seguir haciendo cosas bueno, pero tampoco olvidate ya con esto el auto cambia un montón ya está cargada va a ser para que me sigan rompiendo el culo con los precios bueno, ya pusieron el segundo la pusieron, el Brian puso y ahí está la manguera de baño horrible, Dios que cosa fea Dios, no puede ser tan fea eso, no te rías no puedo es horrible es horrible horrible parece un baño público en mi cámara jaja ya se imaginan el nivel que va a tener que tener este auto cuando la prolijidad que va a ir tomando este auto horrible, horrible, horrible horrible pero más adelante cuando lo hagamos ¿como cambiarlo? o sea que me hiciste gastar ¿eh? me hiciste gastar 6k cuando viene en negro no o sea, si viene en negro pero estaba el original estaba como 14k cada fuelle bueno, pero es re feo, dice que raro, ¿no? va, ya estaba terminado que raro siempre, siempre pasa lo mismo bueno ¿qué pasó? se soltó el semi se soltó el semi se soltó el semi y lo íbamos a salir a probar y se soltó el semi yo a punto no sé cuál será pero yo a punto jajaja cuando lo desarme esto que lo traje para acá no me di cuenta yo, yo, mala mía ah, hicimos por culpa tuya? hiciste ¿qué te quejas, boludo? solo eso ¿qué te quejas? ¿qué te quejas? bueno, gente, ella que dio el K está con altura original ahí está abril está con altura original por ahora pero bueno ya es ya es usable tiene cubiertitas nuevas todas así que ahora faltaría que está el tema de los copeles tomá, esto es tuyo queda, falta ya los turnos para ya dejar todo legal y nada lo único que estaría faltando ahora lo que tenemos que encarar ahora con urgente es el tema estético para dejarlo todo bien en chapa pintura ahora que tenemos en chapa pintura todo bien viene el tema de la de ¿cómo llamo esto? de todo ¿no? tren delantero porque hay un bus que ahora descubrimos que está haciendo ruido así que hay que cambiarlo igual yo ya lo vi que estaba medio mochito le seguimos dando pero la suspensión muy buena acá les voy a dejar el número de teléfono del loquito que me hizo la suspensión porque la verdad es que es un cañito dale marcha un cañito un cañito así que ahora eh nada venía que vamos con un par de cosas para la moto bueno este video lo vamos a terminar como unos días después ya probamos la suspensión quedó cañón ¿qué te reís? ¿estás riendo por el pozo que pasé? eh entonces también quedaron alumbrados zarpados a ver que la luz está llena son los lenzos que no estamos bien bueno nada quedó bien la suspensión el vidrio está sucio hay que lavarlo al auto pero quedó perdido sí lave el auto y cambiarle el agua al sapito sí el único problema que estamos teniendo es que de la nada se empezó a activar el electro solo empezó a tener más consumo de nafta cuidado con los pozos así que tenemos que bueno pero que ellos cuando vean el video porque acá hasta que lo arreglemos pongan en los comentarios que puede ser o capaz que a ellos también les pasó sí bueno pero hasta que vieron este video yo creo que ya lo solucionamos lo van a ver en el video próximo por ahí lo solucionamos o pensamos que está solucionado y no está solucionado es el sensor de temperatura bueno pero decís lo que le está pasando se prende el radiador o sea el electro está activado todo el tiempo vos le das contacto se activa lo cortado se activa todo y está consumiendo más nafta porque eso es un diagnóstico de que no está funcionando el sensor de temperatura si por eso tenés más consumo de nafta el electro se activa de manera de emergencia y nada consume más combustible porque piensa que todo el tiempo el auto está frío y cuando el auto está frío necesita más combustible y eso te hace tener un exceso de consumo porque nunca sabe cuando está caliente así que nada seguramente en los próximos videos vean que vamos a estar solucionando eso nos vemos en un próximo video chau chau bye